qué hacer para fortalecer nuestra autoestima así llamamos este vídeo de autoestima ninja la pregunta que encontramos aquí para responder es qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra autoestima bueno yo llamé al vídeo que hacer para fortalecer nuestra autoestima es prácticamente lo mismo tengo tres puntos para compartir primero tenemos que seguir a personas que hablen de autoestima pero no a cualquier persona porque el tema de la autoestima es un tema que no todo el mundo habla pero es como cuando hablamos del respeto del perdón de la felicidad o del amor como todo el mundo habla pero cuando te pones a indagar un poquito y a tirar de la cuerda te das cuenta que no todos los que hablan saben verdaderamente de lo que hablan y no todos de los que quizás saben de lo que hablan realmente lo aplican entonces no sólo seguir por seguir sino tratar de indagar un poco en quién es la persona que está detrás para para poder tener información que realmente nos amplíe el entendimiento lo que nosotros hacemos al seguir a personas que hablen de autoestima y también el punto 2 leer libros sobre autoestima es ampliar el entendimiento de lo que es la autoestima necesito entender realmente qué es qué no es cómo generó una autoestima mala baja desviada inconveniente y cómo que tengo que hacer realmente para generar una autoestima sana todo el mundo te dice tenés que quererte tenés que valorarte pero no saben cómo hacerlo no el cómo nos quedamos ahí nos quedamos hasta lo que tengo que hacer no entonces eso es lo mismo que yo te diga no sé tenés que ser feliz muy lindo joya ahora me pongo en modo feliz o sea no no existe eso entonces entender seguir a las personas leer libros porque la idea es ampliar el entendimiento y poder cambiar no sólo lo que pienso sino también lo que hago lo cambio lo que hago entonces es probable que empiece a cambiar también lo que pienso si cambio lo que pienso cambio lo que hago hago todo un círculo por último la tercera cosa que puedes hacer es unirte a comunidades unirte a comunidades donde hay gente que está empapada mojándose no empapada en este tipo de información por ejemplo yo tengo autoestima ninja si lo puedes buscar bueno en mi facebook tengo los enlaces de autoestima ninja en la descripción del vídeo están están en whatsapp y en facebook los grupos y qué pasa ahí estamos todo el tiempo con esto o sea si vos querés saber sobre autoestima y querés realmente vivirlo tienes que estar todo el tiempo porque es muy muy complejo el tema muy complejo acá tengo una partecita que te quiero compartir que dice que es una parte de un curso que yo estoy preparando que dice por qué es importante la autoestima porque es importante una persona con autoestima saludable es racional realista intuitiva creativa independiente flexible y flexible para aceptar cambios no abierta a aceptar y corregir errores benevolente y cooperativa una persona con baja autoestima una persona con baja autoestima porque no hay gente que no tiene autoestima lo que tiene es una autoestima baja una autoestima inconveniente desviada una persona con baja autoestima es irracional alguien que queda te queda ante la realidad negación evasión rígida miedosa ante lo nuevo y lo desconocido certain conformista rebelde de una forma inapropiada no rebelde de una forma apropiada inapropiada es una persona que vive a la defensiva con miedo a la hostilidad de los demás o la controversia Entonces, con autoestima sana, yo puedo tener comunicaciones abiertas, ceras, porque creo que mis pensamientos tienen valor. Esto es lo que yo creo. En función de eso, me muevo y vivo. Puedo decir lo que pienso, puedo identificar lo que siento, puedo ocuparme de mis necesidades y puedo ocuparme de mí mismo. En cambio, con autoestima baja, me comunico de forma evasiva e inapropiada debido a que no conozco claramente mis pensamientos y sentimientos. Esto me hace tener ansiedad acerca de la respuesta de quien me escucha. Justamente el video anterior, bueno, no sé si va a ser anterior porque filmé dos, pero la verdad que no sé bien dónde va a estar, pero el otro video que se llama ¿Para qué queremos convencer a los demás? Que lo podés ver en mi canal, justamente yo hablaba también de esto, de queremos convencer porque, como te acabo de decir, tengo miedo, tengo ansiedad acerca de la respuesta del otro. ¿Por qué? Porque no sé lidiar con cosas que me hagan tambalear, que me hagan pensar que no soy bueno, que no soy suficiente, que no soy importante, que no soy atractivo. Entonces, cuando todo eso me hace tambalear, lo que yo hago es tratar de conquistar a los demás y de dominarlos, de menospreciarlos, o de que piensen como yo, de buscar aliados, etc. Entonces, esto es más o menos lo que te puedo decir como para empezar, porque la pregunta es, ¿qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Bueno, ese es el nombre del video, pero la pregunta era, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra autoestima? O lo mejor que podés hacer para tu autoestima es mirar este video y buscar la aplicación, ¿no? Empezar a hacer. Empezar a hacer, porque si no, no va a cambiar. La autoestima no va a crecer simplemente, mágicamente, un día crece la autoestima, no. Es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, como el proceso de crecimiento de una persona, como el proceso de plantar un árbol y dejarlo crecer. Todo eso lleva tiempo. Tiempo lleva dedicación, pero es un camino maravilloso. O sea, cuando yo me empiezo a conocer y empiezo a encontrarme conmigo, cuando ya no tengo miedo de estar solo, cuando ya sé que puedo hablar y decir lo que pienso, cuando no tengo miedo de molestar al otro, realmente es maravilloso. Así que te lo recomiendo muchísimo. Nada más, espero que te haya gustado el video. Ya sabes que me encanta que te gusta, así que dale un like o dejame un comentario o hazme una pregunta, hazme una pregunta que creas conveniente, que quieras que te responda. Si tenés algún, algo más que quieras agregar, me lo podés dejar en los comentarios, yo los leo a todos. Y nada más, soy Marcos Montivero, el creador de Autoestima Ninja. Los dos grupos, los enlaces están abajo, así que podés ingresar, son gratuitos, y ahí estamos con el clan de Autoestima Ninja creciendo. Nada más, nos vemos en un próximo video. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses, interesándose en los demás, que lo que haría en dos años, tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!